Nace una iniciativa para favorecer la visibilidad externa de Cádiz alejada de estereotipos. El Ayuntamiento aprueba un protocolo de entrega de viviendas por parte de Procasa. El Grupo Municipal Popular acusa al equipo de gobierno de plagiar el eslogan de Cádiz. 4.268 familias podrán acogerse a la renta mínima de inserción social en la provincia. Hacia adentro y hacia afuera de la provincia, así se presenta la 11.000, una iniciativa puesta en marcha por gaditanos, hombres y mujeres empresarios y directivos que desarrollan su actividad fuera de Cádiz, pero que mantienen un vínculo emocional con la provincia. La 11.000 nace con el objetivo de favorecer la visibilidad externa de Cádiz, alejada de estereotipos. El talento de 17 gaditanos que viven fuera de la provincia al servicio del desarrollo económico de Cádiz. Así se presenta esta iniciativa independiente que pretende proyectarse también fuera de nuestras fronteras. Podrán la 11.000 en Nueva York, habrá la 11.000 en Tokio y probablemente habrá la 11.000 en muchísimos más sitios. Pero lo hemos creado de una forma que sea muy fácil que desde abajo, desde la sociedad civil, se pueda crear esa agrupación, ese conjunto, siendo el amparo, digamos el paraguas, la Confederación de Empresarios de Cádiz. La 11.000 pretende trabajar por una provincia que cuenta con un gran potencial bajo el paraguas del vínculo emocional hacia su tierra. La capacidad de creación y de subsistencia y desarrollo será un poquito mayor, porque lo que nos une a nosotros es la pasión real por Cádiz. La Junta de Gobierno Local ha aprobado un protocolo de entrega de viviendas municipales por parte de Procasa, con el objeto de mejorar el servicio que se presta desde el Ayuntamiento a los vecinos de la ciudad. Cuyo objetivo es homogeneizar los criterios en el proceso de entrega de viviendas municipales en régimen de alquiler y sobre todo garantizar que la vivienda que se entrega se haga en buen estado. Así, para el caso de adjudicaciones de viviendas de primera ocupación, se le entregará a la familia una hoja de incidencias para que recojan cualquier desperfecto sobre la vivienda. En el caso de las entregas de viviendas, en segunda o sucesiva ocupación, se hará una inspección previa por parte del equipo de Procasa con el anterior inquilino, al objeto de recoger las llaves en la propia vivienda donde se firmará la entrega y recepción de la misma. El Ayuntamiento de Cádiz avanza en su compromiso con la memoria histórica con el inicio de los trabajos para la localización e indagación de las fosas comunes para personas represaliadas por la guerra civil en el cementerio de San José. Con la ayuda de un georradar de la Universidad Complutense de Madrid, se ha comenzado a trabajar sobre el terreno para determinar en qué puntos exactos del Campo Santo se ubican las fosas en las que se encontrarían las víctimas del golpe de Estado. Se estima que serían unas 200, no solo de la capital, sino de otros pueblos de la provincia. El portavoz del Grupo Municipal Popular critica el trabajo del equipo de gobierno en Fitur 2018. Ignacio Romani asegura que el Ejecutivo local promociona en la Feria Internacional del Turismo un patrimonio que están dejando caer desde hace dos años y medio. Lleva turismo una campaña desde el 2013 de hace cinco años, diciendo que es una novedad. Pero es que la han copiado descaradamente, pero es que encima tienen la poca vergüenza porque es que no puede denominarse de otra forma de decir que es una idea súper novedosa y que el Partido Popular se olvidó del patrimonio. El Popular acusa a la Diputación de discriminar a la provincia y pide al alcalde José María González que reclama la institución gaditana para que Cádiz se beneficie de los fondos provinciales para el turismo. Es una de las propuestas que el PP llevará a pleno ordinario. Además, Romani ha mostrado su apoyo a las trabajadoras de la limpieza de los módulos de playa tras varios despidos en Cádiz 2000 en el proceso de municipalización, según el Portavoz Popular. La Asociación de Vecinos Cádiz Centro ha vuelto a convocar una nueva reunión para solicitar que no se instale la carpa de carnaval en el Muelle Ciudad. La entidad ha enviado un escrito al alcalde y ha presentado alegaciones al pliego de condiciones para la licitación de la carpa que ha provocado la paralización del proceso de adjudicación de esa actividad. Tanto los miembros de la Asociación de Vecinos como los ciudadanos que participaron en una reunión celebrada este jueves aseguraron que su oposición a la carpa no significa que estén en contra del carnaval. De hecho, sostienen que la carpa no es carnaval. Supimos que el carnaval es una cosa buena para lo que es la ciudad, que genera puestos de trabajo, que genera ingresos y que genera una serie de beneficios, pero también ocasiona algunos perjuicios y lo que pretendemos es que esos perjuicios sean los mínimos posibles. Solo piden un cambio de ubicación para poder descansar, ya que durante 11 días este espacio se convierte en una gran discoteca sin horario y sin límite de decibelios. La renta mínima de inserción social aprobada a finales del pasado año por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía beneficiará a 120.000 personas en la comunidad autónoma cada año. Haciendo referencia a la provincia de Cádiz, serán 4.268 unidades familiares las que podrán acogerse a esta medida. Consiste en una aportación que oscilará entre aproximadamente 420 euros hasta unos 700-800 euros mensuales que será por 12 meses prorrogables por periodo de 6 si persisten las circunstancias que se dieron en la concesión de esta ayuda. Así, las unidades familiares o personas interesadas podrán informarse desde ya sobre qué requisitos son necesarios para acogerse a este nuevo instrumento que ofrece la Junta de Andalucía y sobre cuándo podrían recibir estas ayudas. Por último, Maese ha valorado de forma positiva la renta mínima de inserción social, que asegura refleja la preocupación del Gobierno andaluz por las familias que peor lo están pasando. Los hospitales gaditanos atendieron durante 2017 más de 8.000 partos. Concretamente en este, en el Hospital Puerta del Mar, se atendieron 1.612. 8.017 es la cifra total de partos atendidos en los hospitales públicos gaditanos durante el pasado ejercicio, lo que supone el nacimiento de unos 22 niños cada día en los diferentes paritorios de la provincia. Del total de partos atendidos, 2.107 fueron cesáreas. El Hospital de Jerez fue el que más nacimientos atendió, concretamente 2.497. Le sigue el campo de Giraltar, Puerto Real y Cádiz en cuarto lugar. La primera plantilla del Cádiz ultima los preparativos para el partido del próximo domingo a las 12 de la mañana frente al Alcorcón en Santo Domingo. Álvaro Cervera necesitaba esta semana de trabajo para recuperar algunos efectivos que están en el dique seco, como Robert Correa, Marcos Mauro, Dani Romera, Papá Giancaré o Alberto Perea, con los que no va a poder contar. Garrido sí está recuperado, lo mismo que Javier Carpio y Álvaro García, que presentaban esta semana un proceso gripal. Cervera sigue esperando un centrocampista de las características de Garrido, ya que para la creación en el centro de campo están Abdulá, Ale Fernández y Eugeni. El Alcorcón no podrá contar con el central Esteban Burgos ni con el delantero Marco Changali, sancionados por acumulación de tarjetas. El partido estará dirigido por el colegiado balear Santiago Barón Aceitón. El tiempo para este fin de semana en Cádiz se prevé con cielos poco nubosos o despejados, salvo intervalos nubosos de nubes bajas por la mañana en el área del Estrecho. Desde la Agencia Estatal de Meteorología se anuncia un descenso de las temperaturas mínimas en el litoral, aunque en el resto de la provincia no sufrirán cambios. Los vientos soplarán flojos de componente oeste, soplando a poniente en el Estrecho. En la provincia la temperatura máxima se alcanzará en Jerez, donde el termómetro marcará 20 grados y la mínima también en Jerez, donde bajará hasta un grado. En la capital, el sábado se espera una máxima de 16 grados y una mínima de 9. El domingo bajarán de nuevo las temperaturas, marcando una máxima de 15 grados y una mínima de 7. La construcción de un nuevo carril bici por el paseo marítimo ha obligado a la hermandad del Despojado a cambiar su itinerario. Su Junta de Gobierno ha decidido atravesar la avenida desde la Iglesia de San José hasta las Puertas de Tierra. De este modo, la corporación seguirá los pasos de la hermandad de la Paz. Para llegar a la carrera oficial seguirá por la Cuesta de las Calesas y por Plosia y entrará en la calle Nueva por la calle San Francisco, desde la antigua Ramón de Carranza y Sánchez Bascartegui. Este cambio de itinerario también ha provocado el cambio de hora de salida del Despojado desde Salesianos. La Cruz de Guía saldrá del pabellón del colegio a las 3 y media de la tarde, media hora después del anunciado hace unas semanas. Uno de los principales atractivos de la cofradía desde el año 2011 era su discurrir por el paseo marítimo. Además, curiosamente, el Despojado siempre había disfrutado de buen tiempo hasta llegar a la carrera oficial. El primer jueves gastronómico de 2018 ha tenido a la cocina nipona como protagonista, un menú japonés preparado y servido por el alumnado de la institución provincial Fernando Quiñones de la Diputación de Cádiz en el edificio Europa de la Zona Franca. El reto para el alumnado en formación ha sido plasmar la estética minimalista y sacar partido a la calidad de sus productos. El menú ha ofrecido un pequeño repaso a la gastronomía nipona con alguno de sus preparados más populares.